Olvídate, 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 que conocí en la ruta. ¡Suscríbete! Estar cerca de él y otra vez unos bailar Sería el peor, venía el sol Fue a sus ojos o sus dulces O su forma de sombre cada vez Y mi vida si no era así, mi vacío Solo yo sé que el chico aquel me gracia A ver si está tratando Que el peor, venía el sol Que el peor, venía el sol Se igualé y otra vez unos bailar Que el peor, venía el sol Que el peor, venía el sol Fue a sus ojos o sus dulces Que el peor, venía el sol 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 O su forma de sombre cada vez Que el peor, venía el sol Que el peor, venía el sol Que el peor, venía el sol Gracias por ver el video.